¿Tú no tienes una foto de tu mucama? ¡Yo no tengo casa, Julia! ¡Ah! ¡Tienes una paciencia que yo no tengo! Así es que no me busques, hermanita. ¡Loca! ¡Dios, es una psicótica! ¡Tóxica! ¡Tóxica! ¡Ay, qué guay! Oye, ¿y por qué son dos locas de remate? Es que imagínate que son dos hermanas que se dejan de ver 20 años. ¡Ay! Y entonces en esa obra se explica el por qué se dejan de ver 20 años y es que son unas risas porque, claro, es que los hermanos te conocen todo, ¿no? Te conocen, saben qué, cómo, dónde y cuándo. Entonces, ella empieza a decirme cosas y acabamos destrozando mi departamento. O sea, es una cosa... Es de risa, pero también lloran mucho. Claro, ¿y por qué no se fue a un departamento de ella? Porque no tiene casa. Ah, que ella no tiene casa. Es pobre y yo soy millonaria. ¡Ay, qué bien! O sea, a mí sí me va bien. Suertuda. A ti sí te va bien. No, trabajo. Ah, ok, trabajo. ¿Sabes qué? Vi la publicidad justo anoche en la calle y dije, la Susana, qué padre. Con la Gabriela, que es lo máximo, que es una gran actriz, además, qué bruta, qué gran actriz, gran compañera. Esta es la segunda temporada que hacemos y vamos a estar hasta abril, se acaba, y luego ya nos vamos de gira. Se van a ir de gira, sí. Muy padre, muy padre. Es que ser teatro con gente que... ¿Vas a Monclova de gira o no? Ay, no sé. No, no sé. Cada vez que me invitan a Monclova siempre... Nadie es profeta en su tierra o qué. No, no sé. Como que dices, qué fuerte ir al lugar donde naciste. O sea, he dado conciertos, por ejemplo, ahí, en el teatro de la ciudad, pero es que... Te impone más porque te conocen... No, no, no me... O sea, el pedo es que como que todo el mundo sabe, quiere meterse en tu vida y sabe... Ay, yo la conozco de... Desde que no era nadie. O sea, nos conocemos porque ibas a la escuela conmigo, pero no sabes nada de mí. Y además ya crecí, ya cambié, ya no me conoces. Sí, o sea, es que eras bien amargada. Pues sí, pues sí, ahorita sigo más amargada. Ay, yo la conozco desde que no era nadie. Ah, sí, no te... Ándale, ah, también. O yo... Es así, yo la conozco, no es tan guapa. O no, o el clásico de... El clásico de yo salí contigo y yo no. Salí contigo. Conductora de hoy, este... Presenta la próxima... Ay, a mi amiga, a mi querida compañera, a qué mejor que a Karime Lozano, hicimos una novela juntas, Karime. Bienvenida. Bienvenida, Karime, ¿cómo estás? Muy bien, Karime, lozano, tantos años. Ay, qué gusto, ¿verdad? ¿Qué no lo hicieron? ¿Qué no lo hicieron? ¿Qué no lo hicieron? Amar sin límites, Valentino Lanús. Bienvenida, estoy recién operada. Ay, ¿de qué? Me quitaron la vesícula. La matriz. No, la vesícula. ¿Cuál es esa? ¿Me puse el moris o me las cambiaron? Donde quieras. Gracias. A ver, ¿y dónde estaba...? La vesícula. La vesícula, son tres hoyitos. ¿Y te la enseñaron? Sí, horrible. ¿En un frasco? Tampoco, es que colores. ¿Te tienes que enseñar? En un video, en un video, sí, sí. Últimamente están operando mucho de vesícula aquí en México y digo, ¿será la grasa? ¿Por enojones? Es la moda, es la moda. ¿No es por enojarte? La grasa, fíjate. Es la grasa. A mí me encanta comer, mucha grasa, sí. Ay, ya no puedo, ya ni modo, pero bueno. Ay, pero ya te la quitaron, puedes seguir comiendo. Karime, tú también te desapareciste como Mónica, pero tú más tiempo, ¿no? Sí, estuve nueve años sin hacer novela, estuve haciendo otras cosas, pero... ¿Qué otras cosas? Estuve haciendo... Ay, qué baja. Hijos, muchos hijos. ¿Te puedo hacer un rinja en la invitación? Estabas echando pata. Estaba haciendo hijos. ¿Cuántos hijos hiciste? ¿Cuántos hijos? ¿Dos? ¿Dos más volvente soy? ¿Más la que yo...? Ángela. Ángela. ¿A los 22 años se casó? Sí, pero está clarísima. Sí, le di la lectura así de, hablé con ella y todo. Clarísima a ella y su novio, o sea, de toda la vida. Ay, bueno, pues... Súper maduros. De toda la vida, además tiene 22 años, pero tú... ¿Y tú viste a ella a qué edad? ¿También rumbo? Yo de mis 27 años, 27 años, este, soy tragaños. Sí, tragaños. No estaba tan jovencita, pero fui mamá soltera y este... Pero ella es súper madura, ¿eh? Bueno, ¿y tus hijas, hijos o hijas, los otros dos? Mateo tiene 5 años y Anita tiene 4 años. Ángela, ahí está. Mira, qué grande también. ¿Te llamo Ángela? Yo también tengo una Ángela. Sí, tus hijas están preciosas, las he visto en redes, están hermosas. Ay, ya estás como... Ay, yo no tengo ninguna Ángela, yo tengo el amor. Tenemos años internos, ¿no? Sí, es que llevaba a cuántos sin verte. Sí, sí, pero por ahí me mandaste un mensajito con alguien un día, ¿no? Sí, los escribimos. ¿Y esas bebés, quiénes son? Sí. No veo, esas bebés. Esas bebés. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes, bebés, te digo desde chiquita, vete? No, no, no. ¿Quiénes? Soy yo. ¿Tú eres la de acá? Ay, vean la foto. ¿La vedette? La vedette. ¿Vean la foto? La vedette. Ella desde chiquita lo traía. Se llama notalizca. Desde chiquita ya lo traía la sangre. Esa es mi madre que está más viva que nada. Ay, qué bueno. Bendito Dios. Bendito, disfrútala mucho. Disfrútala. Es hermosa mi madre. Yo también le mando besos a la mía. Sí. Besitos a todas las mamás. Que se llama Ángela también. Ay, puras Ángelas. ¿Puras Ángelas? Bueno, te pusiste a hacer hijos nada más y ser amargosa. No, era broma. Estaba haciendo... Hice unas series, películas. Empecé poco a poco a producir. Me encanta. Descubrí pasiones nuevas, que es escribir, producir, dirigir. Hice mi ópera prima como directora. Lo pueden ver en YouTube. Me lo aceptaron en varios festivales, que se llama Amor Verdadero. Poquito a poco ahí vamos, pero descubrí nuevas pasiones, que es lo padre. Es que sí, en la misma... Sí, en lo mismo, explorar nuevas áreas. Y me ha gustado muchísimo. ¿Y tu marido qué hace? Él es técnico en computación. Anda, nada que ver. Gracias a Dios, nada que ver, la verdad. Gracias a Dios. Ya con una dramática en la casa es suficiente. Exacto, una intensa. Exacto. No necesitamos alguien normal para que balancee el asunto, la verdad. Oiga, ¿y extrañabas el... pues aquí, pues el congal? Extrañaba mucho. Es mi casa, realmente. Yo siento que es como donde creciste, donde empiezas, donde estudiaste. Oye, me están haciendo reír, me está doliendo. No, no la vas a reír, Holanda. Te enseñó la cicatriz de tu casa. Son tres cicatrices. Una en el ombligo, una raya aquí y otra por acá. Así que si me ven inflamadita, échale la culpa. La operación. Pero ¿dónde estás viviendo ahorita? ¿Aquí? Sí, ya nos mudamos para acá. Bueno, me vine a hacer novela, les cuento. Me vine a hacer novela, Mi secreto, que está a las cuatro y media de la tarde. Está buenísima. Si no la pueden ver es ahora, véanla por alguna aplicación, por YouTube, por donde quieran. A nosotros es buena hora. Sí, está muy buena Mi secreto. ¿Están comiendo? Tiene un repartazo y la película, la novela, la serie, la película, está buenísima. Y el pobre de Diego dice que con un programa con puras mujeres yo mejor me quedo calladito. Sí, ya nos asustamos. Ya nos asustamos. Oye, calladito, Diego. ¿Qué les cuento? Cuéntanos, cuéntanos algo. Queremos entrevistarte. Cada una te va a hacer una pregunta. ¿Cómo te gustan las mujeres? Tengo 32. ¿Y cómo le gustan las mujeres? Auténticas, auténticas. O sea... Que tengan personalidad. ¿Te visualizas como padre de familia con...? ¿Con hijos? Ajá. Sí, desde muy chiquito, la verdad. No ha pasado por alguna razón, pero sí me veo como padre. Ahí todavía hay tiempo. ¿Tienes novia? No. ¿No? No, pues ahorita... Yo me acuerdo cuando... ¿Cada cuándo he hecho pata sin tener novia? ¿Diego? José Ra, no puedes preguntar eso. Mira. Es que no se puede preguntar nada. Ahorita le pregunté que cada cuándo he hecho pata y me dijo que no puedo preguntarle eso. No, espérame. Y luego tampoco puedes preguntar nada porque entonces esta te dice... Bueno, que cada quien haga lo que se le pegue su gana, ¿no? Yo respeto. Dice, ok, cambio de tema. Este, enfermedad. No porque parece un viejito. Ok, este, no trae novia. Cero pasión. O sea... ¿De qué podemos hablar? No, no. No me digas eso, ¿no? Yo no traigo novia. Por eso yo le pregunté que cada cuándo he hecho pata sin tener novia y Yolanda me cayó. Ay, estoy llorando. A tipos como tú. A tipos como tú. Se la sabe, se la sabe. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Cuando me preguntan qué es la pareja hoy, digo, hay tantas parejas como seres humanos. Las dos enfermedades del siglo son la depresión y la ansiedad. Se van a romper los copas. Es la musa que te invita a tocarla suavecita.